¡Hola a todos! ¡Soy Giocese con un nuevo video! Es de saberlo sobre los spin-off no canónicos de la franquicia Kindle Hearts, aquellos proyectos poco conocidos, y donde la mayoría fue hecho solo para promocionar los juegos principales. Empecemos con el primer videojuego para celular de Kindle Hearts, llamado Big Cat. Salió en octubre de 2004, y en Japón en febrero de 2005, pero primero un poco de historia. Big Cat es un servicio dado por la empresa Verizon, y en ese servicio le hace un Kindle Hearts que no fue hecho por Square, o por Jupiter. Fue distribuido por Disney, pero no es canónico dentro de la saga, y presenta su propia historia. Fue realizado por Super Escape, compañía que hacía juegos para celulares que ya no existe, y cuando se fueron, muchos de sus juegos también lo hicieron. Kindle Hearts Big Cat fue un intento de hacer un RPG en tres dimensiones con elementos de plataformas, énfasis en la palabra intento, porque quisieron hacerlo en un celular. Y es todo menos un buen control para esta clase de juegos. Por eso mismo la jugabilidad es mala. Había controles de tanque, con los primeros juegos 3D que había para PlayStation 1. Y el material promocional se veía torpe. ¿Sobre los gráficos? Pues puedo decir que al menos Zora sí sabe como Zora. Puedo identificarlo bien a él y a los demás enemigos. No hay mucho que decir de la música. En el material promocional estaba mudo. Pero alguien pudo rescatar algo de la música del primer mundo. Eran melodías originales del juego, que nada tenían que ver con la serie principal, y dejaban mucho que desear. Sobre la historia, Zora y compañía se quedaron dormidos en su nave. Pero Zora despierta en una isla solo y decide buscar a sus amigos. Se sabe que hubo cuatro mundos. Ya que la promoción se menciona que habría más de 20 personajes, nunca se llegó a tal cantidad hasta lo que se sabe. Hubo muy pocos presentados como personajes auxiliares. Sobre los mundos, la primera isla, que es el mundo original del juego, te ayuda a un loro pirata con el tutorial. En el país de las maravillas, una arruga te ayudaba, que es la que aparecía en la película en que estaba asada. En Agrava, se rumorea que se enfrentaba a Jafar en su forma de serpiente. He leído que ese mundo fue frustrante, porque había momias que solo podían ser derivadas con magia de fuego. Y la magia era limitada, por lo que si te quedabas sin ese recurso, no podías hacerle nada a ellas. Y el cuarto, la fortaleza maléfica que al igual que el primer mundo, era original del juego. En ese mundo te afecta a esa maléfica, y se promocionaba que supuestamente tenía el enemigo más fuerte del juego a su lado, pero no se sabe cuál era. Hay escaso material e información más allá de la básica. Incluso la información que se llegó a extraer del juego, tampoco dice mucho, ya que fue del primer mundo y de Agrava. Según lo que leí, solo podías tener acceso a un mundo a la vez en tu celular, por lo que filtrar información del juego es difícil en estos días. Se necesitaría de alguien que tuvo el juego y lo conserve en su celular, y que de paso tenga los mundos específicos. Tampoco ayuda que el juego solo estuvo disponible para Estados Unidos y Japón. Fue un pésimo juego que se perdió con el paso del tiempo. No llegó a nada más que un producto curioso a la historia de la franquicia. Ahora pasemos a juegos que fueron hechos como mera campaña publicitaria. En diciembre de 2008, se lanzó Kingdom Hearts Mobile. Fue un servicio dado para ciertos teléfonos japoneses, razón principal por la cual no se le recuerda. En este, los usuarios podían descargar rictons, avatares y fondos de pantallas relacionados con la franquicia. Aparte de que venía con minijuegos, donde podías conseguir puntos para después canjearlos por los artículos antes mencionados. Los 8 minijuegos eran juegos conocidos con elementos de la serie. Mañincarcavas era buscar una letra del alfabeto inglés. Reversy Un juego de damas de dos jugadores. Car Struge Spider Solitaire Que venía siendo el solitario Spider. Car Struge Un juego de cartas con tres oponentes nos tendría que emparejar cartas del mismo valor que fuese mayor a la pareja ya puesta anteriormente. Bear Card Bade Un juego de memoria con cartas. Ballong Reader Una adaptación del minijuego de Poo recolectando miel en un árbol. Era igual al del remake de Child's Memories pero con gráficos de su contraparte de Game Boy. Gumi Chip Studio Un juego de poner bloques del mismo color para eliminarlos. Y Rhythmic Parade Era un minijuego rítmico. Uno de los apartados de la aplicación era Kingdom Hearts Coded Un juego puzzle episodico que tuvo 8 episodios. Este llegó a tener un remake que si llegó fuera de Japón llamado Kingdom Hearts Recoded para Nintendo DS que se sitúa después de los acontecimientos de Kingdom Hearts 2 que llegó a ser canónica sustituyendo a la versión móvil. Kingdom Hearts Móvil cerró sus servicios el 20 de abril de 2013. Kingdom Hearts 358 Over 2 Days Magica Puzzle Crash Otro juego puzzle similar al de una franquicia ya conocida. Fue para navegadores y para promocionar el primer videojuego de la franquicia para Nintendo DS. Había 5 mundos Disney cada uno de ellos con 5 niveles incluyendo un jefe final para completarlos. Actualmente ya no está disponible. Como dato curioso usaron mal un par de términos de la franquicia como usaba la palabra Reinos en lugar de mundos y Organización 8 en lugar de 13 por la confusión de los números romanos. En 2011 se lanzó Kingdom Hearts Recoded Gumbenship Studio Fue una adaptación del mismo juego original que estaba para Kingdom Hearts Móvil. Fue hecha para la página de Facebook de Square Enix. Era para promocionar Kingdom Hearts Recoded. Al igual que su versión para celulares es que se estudian combinar bloques del mismo color hasta llegar al número de puntos objetivos. El juego, al igual que todos los antes mencionados fue descontinuado y terminados con Kingdom Hearts VR Experience un juego de realidad virtual gratuito para PlayStation 4 pero solo jugable con periféricos VR. Es más un demo de tecnología que un juego completo. Te pones en el papel de los personajes en ciertas escenas con poca acción para el jugador. Es muy poco el tiempo que se tiene en combate pero en la parte de música y gráficos cumple. Entre lo destacada de la música es una melodía hecha por fanáticos para ser más exacto del proyecto de Stati y su versión de Darneth of the UNO. Todo lo entendido que sí se le dio crédito. Así que esos fueron los spin-offs no canónicos de Kingdom Hearts. Nada relevantes, productos de su época y en su mayoría mini juegos para promocionar productos. Kingdom Hearts Mobile por medio de Kingdom Hearts Coded es el único que intentaba aportar algo de historia. A pesar de ser exclusivo tuvo suficiente público para seguir en pie varios años. Afortunadamente la historia estuvo disponible para mayor público con su remake. que está muy lejos de ser el mejor jugador de la franquicia pero fue una experiencia que me gustó jugar. Y el proyecto de radio vital siente más como una gran demotecnica. Donde la mayor parte de tiempos solo somos meros espectadores. Es más para probar tecnología. Eso es todo por ahora. Si no te gustó deja un like, suscríbete y activa campanita si te dan una special. Les dejo mi patro por si quieren y pueden apoyar el canal. Les paso a decidir el tema del siguiente mes. Yo me despido de recordarles que salga sin ser y dominaré su mundo. Gracias. 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 Gracias.